Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia. Se debía dictar sentencia por el caso denominado golpe de estado 2 esta semana tras culminar la fase de alegatos y la presentación de las pruebas de cargo y descargo. Sin embargo, el fiscal asignado Omar Mejillones confirma que el juicio se ha suspendido sin fecha y esperarán que el Tribunal Constitucional se pronuncie ante la acción presentada por Áñez para que el proceso se reinstale la próxima semana o a más tardar en 15 días, como escuchamos a continuación. Para contestar, posterior a ello se va a considerar por parte del tribunal seguramente la remisión. Va a disponer si la promueve, no la promueve o en todo caso la rechaza y con eso su decisión es que va a ser remitida al Tribunal Constitucional Clorinacional para que ellos resuelvan. Eso teníamos programado inicial con los alegatos finales para que se pueda posterior a ello emitir sentencia. El 357 del Código de Procedimiento Penal establece que ese mismo día de los alegatos finales se tiene que dictar sentencia y considerando de que la acción de inconstitucionalidad señala de que no se puede emitir sentencia hasta que este se resuelva, es que el tribunal ha dispuesto por suspender la audiencia. No se tiene fecha, hasta la resolución por parte del Tribunal Constitucional. Como se ha señalado, consideramos de que esta acción es dilatoria, que tiene por finalidad simplemente alargar el juicio y vamos a responder en ese sentido, que se rechace. La hija de Yanine Áñez, Carolina Rivera, por su parte se mostró optimista con la postergación del juicio e indicó que el Tribunal Constitucional hizo lo correcto ante la acción de inconstitucionalidad presentado por sus abogados y espera que proceda el recurso como escuchamos a continuación. La acción de inconstitucionalidad que ha presentado la defensa de mi madre, el tribunal, hizo lo que corresponde. A pesar de las pataletas que hicieron las carteras de Estado, de que rechazaban que se paralice el proceso, si respetamos las leyes es lo que corresponde. Ellos están llevándolo al Tribunal Constitucional. Todavía falta saber si el Tribunal Constitucional lo admite o no. Ojalá que el presidente Paul Franco haga lo correcto, porque bueno, como dice mi madre, Dios en la historia va a juzgar a todas las personas que cometieron injusticia y a todas las personas que no defendieron la verdad en el 2019 y no estuvieron con su pueblo, no estuvieron con su país. Y tengo entendido por la defensa de que esto, por lo menos los actos procesales se van a paralizar de 15 días a 20 días máximo hasta que el tribunal ve si lo admite o no. Con respecto al pedido de Arturo Murillo para que Áñez se defienda en libertad a cambio de que él sea extraditado al país en un intercambio con el exjefe antidrogas Maximiliano Dávila, Carolina Rivera indicó que duda de las intenciones del exministro que fue mano derecha de Yanine Áñez en su gestión y además calificó de desleales a algunas exautoridades del periodo en el que estuvo, que se negaron a declarar en el juicio como Oscar Ortiz, Eliane Campo Bianco y María Eva Pinker, entre otros, indicando que reaccionaron mal ante el pedido como escuchamos a continuación. Lo que comunicó Arturo en una carta pienso que es demasiado tarde, aparte que él no tiene ni las condiciones, ni tiene la autoridad para pedir una, para pedir que mi madre le den detención domiciliaria y que lo extraditen. Él pensó que le iban a sentenciar a mi madre y por eso es que a último momento salió a decir, bueno, salió a querer lavar su imagen con esta carta, sin embargo la realidad es otra. Nunca Arturo Murillo tuvo buenas intenciones, no lo tuvo con mi madre, no es que yo quiera hablar mal para los ex colaboradores de mi madre, tampoco me corresponden, porque yo soy hija de aquí, pero vi toda la situación en todo el año de la presidencia y toda la situación como presa política. Los ex colaboradores de mi madre, tanto Arturo, Oscar Ortiz, Eliane Capobianco, Rosemary, también Kindy Kimper, nunca se comunicaron conmigo, ni siquiera para preguntar cómo estaba mi madre. Ellos reaccionaron muy mal cuando se los convocó como testigos, reaccionaron muy mal. Fue una decepción no solamente para mi madre, porque la verdad es que nunca se les pidió que vayan a defender a mi madre, lo que se les pidió es que vayan a defender la verdad, que era su deber obligación con el país, presenciaron todo lo que pasó y estuvieron con mi madre tanto en la asamblea como Oscar Ortiz y en las reuniones que se hicieron en la católica. Era muy importante que ellos declaren, sin embargo no lo hicieron, salieron con mentiras a justificarse de que no han sido notificados, sí están las notificaciones, pero no tuvieron la voluntad y lo pongo como ejemplo a Tomás Monasterio, que él se encontraba de viaje fuera del país y llegó, llegó en la madrugada a Bolivia y agarró un vuelo para poder llegar a la ciudad de La Paz y declarar, y así es cuando hay voluntad tu oficio. Sin embargo, para mí fue más que todo excepcionante, porque al ver tanta... eran amigos, ¿no? Era su obligación a su país. Yo como joven pienso que los principios están primero que nada. Y ellos tenían el principio moral también de ser testigos. Reaccionaron muy mal, fueron muy atrevidos conmigo. A diferencia de las exautoridades mencionadas como desleales, Carolina Rivera destaca la solidaridad de los exministros Hierco Núñez, Fernando López y el empresario Samuel Doria Medina, como escuchamos a continuación. Hierco Núñez, para mí ha sido una de las personas de que al menos se ha mostrado solidario con nosotros. No tengo ninguna comunicación con él, pero desde el día uno, él reaccionó de manera diferente. Fernando López, sí, es una persona muy decente, también muy humana, muy humana. Después yo, muy agradecida, mi madre, muy agradecida. Y vamos a estar extremadamente agradecidas con Samuel. Samuel desde el día uno nunca dejó que nos sintamos solos. Él estuvo apoyándonos, él nos colabora muchísimo. A pesar de su enfermedad, siempre ha estado pendiente de nosotros. Y es uno cuando pasa momentos muy difíciles, porque siempre cuando estás arriba hay mucha gente a tu alrededor. Pero cuando hay momentos muy difíciles que uno realmente está pasando por esta situación extrema, porque son situaciones extremas, te das cuenta de la calidad humana de las personas y quiénes son realmente las personas con las que podés contar. Por otra parte, la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia, CESUT-CB, se refirió a la propuesta de intercambio de prisioneros que comunicó mediante una carta el exministro Arturo Murillo. El dirigente Omar Ramírez indica que Murillo busca reivindicarse con Yanine Áñez a través de esta proposición que, según él, no se adecua a los criterios jurídicos como escuchamos a continuación. Creo que el señor Murillo quiere, de una u otra manera, saciar su confianza, su deslealtad que ha tenido con la señora Áñez, huyendo él, dejándole a su jefa sola y ahora está enfrentando un proceso penal aquí en Bolivia. El señor Murillo está claro que ha cometido delitos comunes en los Estados Unidos como estafa, malversación de fondo, contrabando de armas, tráfico de armas, que tiene que pagarlas allá. No tenemos por qué plantear un canje de reos. No estamos en tiempo de guerra, de un canjeo de reos o presos políticos o prisioneros de guerra para entrar en ese juego. Que pague primero su sentencia, su condena allá y Murillo tiene que llegar igualito al país a enfrentar por todos los crímenes que ha perpetrado en Bolivia. No olvidemos que se han llevado 38 vidas, cientos de heridos. Por su parte, el diputado del MAS, Rolando Cuellar, pide a la justicia no tener lástima ni contemplación con Yanine Áñez, a quien se le debe dar la mayor sentencia en su criterio, como escuchamos a continuación. Nosotros le pedimos a la justicia que le dé la pena máxima, no tener pena ni lástima esta señora, como no nos tuvo pena todos los bolivianos, la persecución que vivieron los periodistas, la persecución que vivieron todos los bolivianos. Bueno, lo que se está debatiendo en el pueblo boliviano en este momento es si es juicio de responsabilidad o es juicio ordinaria. Eso ha habido una confusión y eso ha tardado mucho a la justicia, pero no deja del hecho, del hecho que se ha cometido en el golpe en uno, en el dos, igual vamos a llegar a lo mismo, porque son diferentes hechos, pero son los mismos actores. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada. Será hasta un próximo compacto con más Noticias de Bolivia. Noticias de Bolivia